La Orquesta de Guayaquil La Orquesta de Guayaquil Y el más querido de Ecuador Querán comprar Amores del Rincón Triste me voy sin tu cariño Sin tu cariño y dulce amor Triste me voy sin tu cariño Sin tu cariño y dulce amor Porque me dejas, porque te alejas Si eres mi vida, mi adoración Porque me dejas, porque te alejas Si eres mi vida, mi adoración Si comprendieras cuánto te quiero Solo vivo para tu amor Porque te llevo dentro del alma Y solo vivo pensando en ti Porque en mi vida, tú representas Ese dorado sueño de amor Triste me voy sin tu cariño Sin tu cariño y dulce amor Triste me voy sin tu cariño Sin tu cariño y dulce amor Porque me dejas, porque te alejas Si eres mi vida, mi adoración Porque me dejas, porque te alejas Si eres mi vida, mi adoración Por ella lloré Marísimo El poco de Darwin Viviré en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que las toco yo Porque días tan menos pasaba con ella Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dime que sin ella Ya no existo yo Porque para el hijo Aguesta su voz Si lo que tú tenes Tú vas a morir el sol Al morir el sol Al morir el sol ¡Vámonos los dos! ¡Amarita! ¡Amarita! ¡Juny Zambrano! ¡Y Letty Lord! ¡Allá en Rocafuerte! ¡Báinelo! Viviré en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que suenan bocinas Que las toco yo Que días tan menos pasaba conmigo Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dime que sin ella Ya no existo yo Porque para el hijo Aguesta su voz Si lo que tú tenes Tú vas a morir el sol Al morir el sol Al morir el sol La fórmula La original Esos ojitos Los quiero para mí ¡Oyelo! Esos bonitos ojos azules Son los que me tienen Loco por ti amor Hay azules Azules Como el mar Cuando me miran Ellos me hacen sufrir Por esos ojos Que yo les quiero así Hay azules Azules Como el mar Quiereme No seas así Entrégame Tu corazón Cuando me miran Ellos me hacen sufrir Por esos ojos Que yo les quiero así Hay azules Azules Como el mar Esos bonitos ojos azules Son los que me tienen Loco por ti amor Loco por ti amor Hay azules Azules Como el mar Cuando me miran Ellos me hacen sufrir Por esos ojos Que yo les quiero así Hay azules Azules Como el mar Loco por ti amor Ay, azules, azules como el mar Vamos a bailar, Ecuador Que emocionarse, que enamorarse Prohibido corazón, prohibido No vuelvas a amar, no quiero verte llorar Prohibido corazón, prohibido No vuelvas a amar, no quiero verte llorar Vamos a bailar, Ecuador La mejor música de mi tierra Los cabos sin sorpresa A este tonto corazón le aconsejo que no vuelva a ilusionarse A enamorarse de nuevo puede perder Tantas veces entregó a un amor que lo engañó Lo traicionaron Pero no aprende Pobrecito corazón Prohibido Inlucionarse Prohibido Enamorarse Prohibido corazón, prohibido No vuelvas a amar, no quiero verte llorar Prohibido Enamorarse Prohibido Inlucionarse Prohibido corazón, prohibido No vuelvas a amar, no quiero verte llorar Prohibido corazón, prohibido No vuelvas a amar, no quiero verte llorar Y jugaste con mis sentimientos Si, tu, jugaste con mis sentimientos Y yo me quedo solo, solito, solo Tomando Prohibido Guerrido Diamante Diamante Cuando yo te conocí estaba muy contento Tal vez yo me equivoqué y ahora me arrepiento Nunca yo me imaginé que yo era solo un juego Mentiras y palabras de amor se las llevo el viento Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mí Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mí Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mí Que se vaya, que se vaya, ya no quiero sufrir Es que me di cuenta de todo, quiero irme lejos Todo se sabe, nada está oculto y fui parte de tu juego Tal vez yo me equivoqué y ahora me arrepiento Prometo sacarte de mi mente y de mis pensamientos Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mí Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mí Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mí Que se vaya, que se vaya, ya no quiero sufrir ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya de mí! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Que no quiero sufrir Ya me cansé de todo No me digas nada No, no me digas nada Guarda tus promesas No sirven de nada Ya me cansé de todo Quiero estar a solas Vivir a mi modo Con que mi vida fue solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada Ya no quiero nada, nada Porque ya me cansé De tus mentiras No me digas nada Parecido Yo pensaré de día Pobre de tu alma Llena de mentiras Ya me cansé de todo Quiero estar a solas Vivir a mi amor Vivir a mi modo Vivir a mi modo Vivir a mi modo Con que mi vida fue solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada, ya no quiero nada, nada, por favor Pero mi vida fue solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada, ya no quiero nada, nada, por favor Julio Castro hizo orquesta, póngale sabor Cuando tú crees que yo estoy ausente y me sienta lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde vayas viejos recuerdos de amor Yo te duro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de enojos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de enojos gracias por tu adiós Julio Castro hizo orquesta Póngale sabor Todas las mañanas veo una enciendita desesperada preguntando por su hijo Pero ya no sabes que él fue ausente que lo capturaron y lo condenaron Este noche y en su cena se oye un lamento Este noche y en su cena se oye un lamento Julio Castro hizo orquesta Póngale sabor Para mi linda gente de Daune Con alegría Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por parte de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por parte de tu amor Vamos bailando con alegría ¡Ey! Julio Castro hizo orquesta Póngale sabor Una azul de cal y otra azul de arena Pero como tú no hay Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Yo recuerdo dos días Cuando tú me decías Que tú me querías Que me ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo ¡Ay! Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Julio Castro hizo orquesta Póngale sabor No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo sientes Que así es muy bella Perdona si te lleren mis palabras Tú misma me has pedido que las pese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas inolentes Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste corriente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Pero pude despertar Convencerme que al final Tú no eres lo que yo esperé encontrar Y que siga la fiesta Hasta las dos de la mañana Julio Castro hizo orquesta Póngale sabor Solo un cigarro Que no me espera Cuando tu tarta se llega Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseñas a esperar Si el de noche Me quita el sueño Si el de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar DJ Brian Ni con uno ni con dos Cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro compadrito Mi corrente me emborracho Sabroso sería morir Bajo de una borrachera Mi negrita ecuatoriana Pa' bailar en donde quiera Por cuatro pa' que te velas Cantaba la tía Marita Por cuatro pa' que te velas Una media me lleve Por cuatro pa' que te velas Que me toque su María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque digan ya que voy Que hay novedad en un caliente Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Te voy a pedir un favor El día en que yo me muera Que me suene la tambora Y una raita que sea buena Como soy bien pobrecito Recomiendo mi tambor Se me entreguen con mi pito A la reña de mi amor Por cuatro pa' que te velas Cantaba la tía Marita Por cuatro pa' que te velas Una media me lleve Por cuatro pa' que te velas Por cuatro pa' que te velas Que me toque su María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque digan ya que voy Que hay novedad en un caliente Yo quiero amanecer Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Vamos ahí Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Ay, ay, ay, ay! Aguacerito No me vengas a mojar Porque allá hay aguacerito No me vengas a mojar Porque soy un pobrecito Que no tengo que mudar Que no tengo que mudar ¡Ay, pobrecito! Que no tengo que mudar ¡Ay, pobrecito! Así Muévete como anoche, mami Así, bien bonito Bien rico Sabrosito ¡Vamos ahí! Mi camisita se ha roto No tengo como coserla Mi camisita se ha roto No tengo como coserla Antes de robar Rotita quiero tenerla Rotita quiero tenerla ¡Ay, pobrecito! Rotita quiero tenerla ¡Ay, pobrecito! Amores del ritmo ¡Pega porque pega! Ayer pasé por tu casa Con esta misma la traza Ayer pasé por tu casa Con esta misma la traza Y así seguiré pasando Hasta que te caiga en gracia Hasta que te caiga en gracia ¡Ay, pobrecito! Hasta que te caiga en gracia ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Se prendió la fiesta, compadre! Aquí está el balcón y Junior La oferta Y lo único que faltaba Te traigo el whiskycito compadre Wixkycito ¡Salud! ¡Salud! Si si nos da hambre Fue el whiskycito también ahí Y las guaguas Están sentes ¡Cose mi padre! ¡Cose! ¡Sí! ¡Sí! Esto es para que no porcen el favor entero Y las grandes del Ecuador ¡Oyelo bien! En vivo y en directo Yo sé que duele Traigo no quiero tomar Traigo no quiero tomar Una cola no quiero Una cola no quiero Whiskycito quiero yo Whiskycito quiero yo Traigo no quiero tomar Traigo no quiero tomar Una cola no quiero Una cola no quiero Whiskycito quiero yo Whiskycito quiero yo ¡Salud papá! ¡De la vuelta! Papá Chola no quiero Papá Chola no quiero Papá Chola no quiero Motecito no quiero Motecito no quiero Whiskycito si quiero Whiskycito quiero yo Papá Chola no quiero Papá Chola no quiero Motecito no quiero Motecito no quiero Whiskycito quiero yo Whiskycito quiero yo Que siga la fiesta, que siga la fiesta Porque palco de junio está presente, compadre Los delza, fiesta, whisky, cuy Y las guaguas, la pesada Traigo no quiero tomar, traigo no quiero tomar Una cola no quiero, una cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Traigo no quiero tomar, traigo no quiero tomar Una cola no quiero, una cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Original, 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 original como siempre Venga compadre Cójale el gobo a la comadre Para que baile, para que baile Levantando la mano Sacando el pañuelo Denle la vueltita compadre Denle la vueltita ¡Rigo! Muki, muqui, muqui Yo te quiero dar Muki, muqui, muqui Yo te quiero dar Muki, muqui, muqui Solo para ti Muki, muqui, muqui Solo para ti Loco, loco, loco Loquito por ti Loco, loco, loco Loquito por ti Estoy medio loco Solo por tu amor Estoy medio loco Solo por tu amor Para todos los privates de mi lindo Ecuador Originales como siempre Oye Tony Vamos bailando, bailando Que rico Para nuestra serranía ecuatoriana Para que lo bailes Originales como siempre Mi gente de Cuenca Ambazo Loja Para mi lindo Quito Originales como siempre La original Tomando un traguito me acuerdo de ti Tomando un traguito me acuerdo de ti Con mujer ajena yo me amanecí Con mujer ajena yo me amanecí La, 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 la Para mí Eso solamente yo te quiero dar Eso solamente yo te quiero dar ¡Hey! ¡Como lo baila Maraví! Y esta de Pedro y Pablo Y sus presidentes, blancos y negros Originales como siempre Y allá en Aurel, Marleneano La madrina de la orquesta Para que lo baile Original como siempre ¡Hey! ¡Vaya compadre! ¡Sáquela compadrita! ¡Bailar! ¡Sáquela compadre! ¡Sáquela! ¡Hey! 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 Tomando un traguito me acuerdo de ti Tomando un traguito me acuerdo de ti Con mujer ajena yo me amanecí Con mujer ajena yo me amanecí La, 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 la La, 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 la Muki para ti Eso solamente yo te quiero dar Eso solamente yo te quiero dar Con las palmitas arriba ¡Sí! Otra vueltita compadre Otra vueltita Otra vueltita Eso compadre Sigo el traguito Sigo el traguito Oigan compadre Vamos a comer el cuisito El cuisito Con un motito Y a la serranía me voy Oigan compadre Coge el conchito Coge el conchito Coge el conchito Bien bonito La formulada La originada ¡Hey! 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 ¡Y nos vamos bailando! DJ Brian